¡Viva el paro nacional agrario popular! ¡Viva! 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 ¡Que se siente la bulla del pueblo colombiano! ¡Que no se muestra el paro nacional agrario! ¡Viva! 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 ...no es nada, absolutamente nada, para su propia subsistencia. Esto mismo deberíamos de decirle a las autoridades. ¿Cuál sería la reacción de ustedes, señores, de la autoridad que muchas veces hacen presencia de manera uniformada, o muchas veces de manera camuflada, haciéndose pasar por civiles? Señoras y señores, les voy a contar nuestra situación. En el campo nos dedicábamos, así como lo proclamaba el señor Álvaro Uribe Vélez, principal responsable de la situación que estamos viviendo. Nos dedicábamos a trabajar, a trabajar y a trabajar con la confianza total de que esto sería el sustento de nuestra familia. Y en esta tarea estaríamos si no hubiera sido por el apetito voraz e insaciable de las industrias procesadoras de nuestro producto, que colocaron en práctica la típica expresión del capitalismo salvaje, que consiste en obtener grandes ganancias sin importarles el dolor, las lágrimas y el sufrimiento de sus propios compatriotas. Yo quiero decirles, señores, estoy muy emocionado, les agradezco inmensamente y no quiero prolongarme más para no incomodarlos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que le tengan fortaleza con las señores. ¡Gracias! Yo que soy americano, no importa a mí qué país, quiero que mi continente viva algún día seguro. Que los países cercanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el muro de tu hogar. INMIS60 en 1491 Y si hay que pelearte el hierbo, que es el muro de chiquita, y si hay que pelearte el hierbo, que es el muro de chiquita.